Exclusivo. Síntesis del discurso de Donald Trump en Nevada. Logre muchas, muchas, muchas de esas cosas con una llamada telefónica. Nombramos cerca de 300 jueces federales y tres grandes jueces de la Corte Suprema. Miren lo que ha estado pasando últimamente. Ellos falan más en política, pero siempre falan en contra mía. Me piden una declaración de impuestos. Nadie tuvo ese privilegio. Me exigen impuestos. Pero por cierto, dices que te los di y todos dijeron, eso es todo. Eso era el final de eso. Quizás deberías haberlo hecho un poco más difícil, pero no deberían tener permiso para verlos. No tienes derecho a hacerlo de todos modos. Pero realmente están en contra mía, pero fallan. Buena política fue, muy buena política fue. Y la semana pasada fallaron a favor de avanzar. Nuestro país con un sistema educativo basado en el mérito. ¿Qué les parece eso? Si trabajas duro, sacas buenas notas, obtienes buenos puntajes, devuelves, excelente. Todo eso te lleva a una universidad. Y alguien que tuvo un logro mucho menor no entra a esa universidad. Quizás, quizás tengan que esforzarse más o lo que sea la Corte Suprema. Además, falaron que el presidente Biden no puede borrar cientos de miles de millones de dólares y probablemente bilones de dólares de deuda estudiantil, lo que habría sido muy injusto para los millones de personas que han pagado su deuda. A través del trabajo duro y la diligencia durante muchos años, ¿verdad? También dieron una victoria muy grande, como saben, a la libertad religiosa. Y tú cuéntame, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que dijo? ¿Por qué? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y que viva Trump presidente 2024. Y que viva Trump presidente 2024. Y que viva Trump presidente 2024.